www.feyyaz.com No, no, no. La salvación de la vida no se apació a nadie. Esta gente está queriendo la fuerza y está queriendo un poco. La vida es una vez que no se escribe la vida. Llamas a las personas que nosotran. La vida nosotra. Los animales son, como se puede. Gracias por ver el video.